Y lo que hacemos es, pues, tanto esas variables que se proponen o incluso se le da la opción a los profesionales y a los pacientes para que incluyan cuáles serían las variables que ellos y ellas deben puntuar, ¿no? Con una puntuación de 0 a 9, ¿de acuerdo? Con lo que considero que esto sería prioritario como variable resultado, como un desenlace de interés o puntuaría aquellas que no considere que serían relevantes, ¿no?